absolutamente nada de ayer, pero hoy día 11 de diciembre, hace un tiempo había hecho un video sobre equilibrio de poderes, que ya lo tengo, ya tengo un video completo de cómo hacer equilibrio de poderes en 2021, pero en resumen, o sea, esto que estás viendo ahorita es como que la cerecita del pastel, wey, ahorita hasta de esta semana que empezó, o sea, de este 7 de diciembre hasta el 21 creo, va a estar lo del evento de legión de cronoviaje, es una semana, es esta semana y esta otra semana, vale, o sea, hasta el 20 tienes tú, si tú ves esto, lo que te recomiendo hacer si quieres sacar alguna transfiguración de equilibrio de poder, ya se acordarán que yo había pasado una, había pasado un video, o había pasado un enlace de Wowhead, vale, equilibrio de poder, vale, para que vieran ustedes sus armas, ok, para que vieran ustedes sus armas, a ver si se las puedo poner por acá, a ver si se las puedo poner por acá, aquí está, mira, hay distintos aspectos de equilibrio de poderes, yo ya lo había subido antes, pero se los voy a volver a poner, ¿por qué? porque sé que habrá alguna persona que quiera sacar algún aspecto, el del oso, el del warlock, este enlace lo dejo ahí abajo, vale, hay distintos aspectos que puedes sacar tú con equilibrio de poder, incluso hay una pestaña en la cual tú puedes ver cómo se ven cada aspecto de equilibrio de poder, ya depende de ti, el chiste es que si alguno sabe de equilibrio de poder, lo único que necesita entonces, por el momento, es farmear la reputación, o sea, hay que aprovechar ahorita a farmear la reputación, las dos reputaciones, las dos reputaciones que se necesitan para poder hacer equilibrio de poder sin ningún tipo de problema, lo único que necesitas es, de legión, necesitas el ejército de la legión caída, o el ejército de los, de los nato nocturnos, y la de los balaryar, vale, la necesitas en honorable o en venerado, si no estoy equivocado, creo que la necesitas en venerado, si no estoy equivocado, las dos reputaciones, entonces, ahorita tú lo que puedes hacer es hacer un montón de misiones de mundo, que te van a dar, te van a dar reputación extra, y aparte de eso, hay otra cosita que está con el vendedor de, en venerado, hay otra cosita también que te la da el vendedor de las chapitas por cronoviaje, este es como que un video en dos, porque también subí un video hace un tiempo, de cómo farmear chapas de, ay, de cómo farmear las chapas estas de, de cronoviaje del tiempo, o sea, en, en las muertes de cromi, que también las puedes hacer súper sencillo, y puedes farmear un montonazo de chapitas de, de estas de cronoviaje, y con esas propias chapitas puedes comprarte las, los, la reputación, entonces, es la forma rápida de sacar equilibrio de poder solamente con las reputaciones, porque normalmente te puedes, te puedes llegar a tardar uno o dos o tres meses sacando reputaciones, ok, entonces, eh, esta es la vendedora de cronoviaje, esta tipa te vende la reputación con, con los balayar por cincuenta puntitos, y te la vende también con los nato nocturnos, entonces, literalmente tú aquí puedes sacar rapidísimo la reputación de venerado con los, con los nato nocturnos, y puedes sacar súper rápido la, la, la reputación de venerado con los, con los balayar, entonces, eh, yo les recomendaría, aprovecharan de una vez, a farmear esta reputación, para que si quieren sacar después equilibrio de poder, un, una misión que es muy larga, aprovechen hacerlo, vale, eh, ya después en otro video les diré, les, les, les subiré como desbloquear la quest, aunque también está en WoWhead, solamente terminas la misión de, la misión principal, y listo, eso es todo lo que tienes que hacer, güey, fácil y sencillo, no hay más, pero por ahora, pero por ahora, sí o sí, reputación con los balayar, y con los nato nocturnos, es todo, venerado, y con eso tienen ya, para estar seguros, más adelante, de no tener que farmear tanto la reputación, vale.